y gracias gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de radio forex hispana soy sargio rocha le doy la bienvenida para este análisis macro del día viernes 13 de septiembre viernes 13 oiga este que película no es cierto viernes 13 y día donde el yen japonés creo que es el que tiene la mayor parte de la voz cantante en la jornada se observa el compartido de los principales pares de divisas el único que realmente trae direccionalidad y trae una presión severa es el yen japonés frente al dólar trae ahí un el dólar y un decline del punto 95% el día de hoy ahí está interesante porque realmente no hay técnicamente una razón digamos fuerte para ese comportamiento del yen japonés este se están preparando para un fin de semana largo el movimiento del yen probablemente esté impulsando más bien el tema de o fue lo que impulsó el tema de la caída del nikkei que lo puede ver también en esta tablita el nikkei 225 de tokyo el que aparece en su tabla de la izquierda como jp 225 perdió el punto 78% dicen por acá que bueno hay algunos argumentos uno es que los bonos de japón estuvieron la rentabilidad de los bonos estuvo subiendo o estuvieron bajando los precios de los bonos tocando mínimos de cuatro semanas podría ser uno de los argumentos pero técnicamente realmente está complicado ya rompió estos mínimos que teníamos por acá el yen japonés y está buscando este soporte y aquí lo único como que relevante me parece habrá que ver qué hace con este soportito por aquí su extremo más bajo digamos sería el de pues con mi pulso de maraquero el 140-22 puede que esté yendo a buscar esa zona de soportito se va a extender hasta ahí pero es un movimiento relativamente llamativo una posibilidad es que se está haciendo una especie como de ensanchamiento para hacer el pullback de esta caída digamos que si fuera un patrón de ondas de red puede ser el A, B, C no, por ponerlo así este rápido para esa idea pues fíjense que 127-138,2% están todavía un poquito más abajo podría caer hasta los 139.54 o está esto reflejando el movimiento del dólar pero la verdad es que para estar reflejando el movimiento del dólar o sea yo creo que ahorita hay más a favor de una una caída del yen un fortalecimiento del yen que está arrastrando el dólar hacia la baja le muestro aquí el dólar index en un segundo que en realidad un dólar arrastrando el yen hacia la baja me parece a mí porque si fuera el dólar débil debería estar mucho más agresivo con los demás para lo que se ve es que trae el yen japonés un movimiento muy fuerte entonces puede ser una intervención este así bajita la mano aprovechando el momento no sé todavía no he visto ningún comentario sobre ese tema por ejemplo en plataformas de información pero rumores ¿no? de lo que podría estar sucediendo pero a mí me llama mucho la atención que traiga un comportamiento de fortaleza el yen japonés tan atípicamente comparado con el resto de los pares anormal ¿no? en general todos los pares hoy están ganando frente al dólar es un poco más otros un poco menos el único que se mantiene prácticamente estable con respecto al dólar pero ya empieza a ganarle es el dólar canadiense y párale de contar ahí ¿no? entonces habrá que ver este por el otro lado para el día de hoy una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención o me sorprendió o me sorprendió este un poco es el cambio que hubo de ayer a hoy ayer se acuerda cómo acabamos con el tema de de las apuestas por el recorte de un cuarto de punto contra el de medio punto estamos en 28% de probabilidades para el recorte de medio punto porcentual veníamos en decline durante la jornada y de repente esta mañana veo que estamos en 41% por un recorte de medio punto porcentual entonces dije yo bueno ¿qué pasó ahí? ¿quién? ¿qué o quién salió a cambiarle la mente a los inversionistas? y realmente las únicas dos razones fundamentales que encontré son o un artículo del Wall Street Journal que escribió este Timiraos que realmente está un poco flimsy está basado en pues no cita fuentes pero este como que en especie de argumentos y el único que me dio cita es a John Fawes un ex asesor de este Jerome Powell el presidente de la Fed que dice que lo que es más importante ahorita es la cantidad de recortes esperados para el resto del año las tres reuniones que vienen por delante y que esto podría ser más importante que el tamaño del primer ajuste y luego argumenta si las funciones optaran por un menor recorte ahora podrían generar la expectativa de menos recortes futuros tensando las condiciones financieras justo cuando se busca aligerar el costo de endeudamiento entonces la gente dice ah si el de medio punto porcentual dice este cuate según Timiraos y se fueron con todo la otra posible explicación está en que se acuerda que decíamos sobre el debate que de Kamala Harris con Donald Trump que pues tendría que aparecer digamos sus primeros este resultados hacia el fin de semana el viernes y más adelante ya salió la primera encuesta importante la de Ipsos Reuters donde después del debate parece que si hay cierta preferencia entre esta es una encuesta entre votantes registrados ya trae una distancia mayor venía con una distancia de dos puntos después se extendió esta distancia a cuatro puntos y ahora ya es una distancia de cinco puntos y a partir de cinco puntos ya empieza a verse como un tanto irreversible la tendencia este pero bueno esto es lo que dice Ipsos Reuters tengo por aquí debería tener yo ahí está sí este donde aparte quien ganó el debate pues se torna bien bien interesante fíjese según esto 53% de los encuestados dijeron que Kamala Harris ganó el debate 24% opina que Donald Trump lo ganó me hizo tener más esperanzas acerca del futuro 47% a favor de Kamala Harris 35% a favor de Donald Trump estuvo como que tartamudeante y no parecía muy despierto 52% Donald Trump Kamala Harris 21% aparecía más digno o más dignificado 56% Kamala Harris 26% Donald Trump parecía más probable como que yo quisiera tener una conversación casual con él o sea esto es que tanto me genera cercanía 48% Kamala Harris 32% Donald Trump parecía alguien con quien yo a quien yo escucharía perdón a quien me escucharía y entendería mis preocupaciones 49% a favor de Kamala Harris 33% de Donald Trump o sea todo lo bueno se lo llevó Kamala Harris y el único que le ganó Trump eso en él parecía medio torpe dio la impresión de tener una mejor o más alta integridad moral 52% a favor de Kamala Harris 29% a favor de Donald Trump y lo mismo en cuanto a los temas esenciales de la de la de las preocupaciones americanas lo que le llaman ellos los key issues va a aumentar los impuestos a aquellos que no han estado pagando su parte justa 34 puntos de diferencia a favor de Kamala Harris va a trabajar para bajar la violencia de armas 21% a favor de Kamala Harris va a ser posible para mi familia recibir un cuidado médico de buena calidad y asequible 15% Kamala Harris de ventaja va a ser los cambios necesarios para mantener los programas disponibles de seguridad social y Medicare 11% a favor de Kamala Harris va a construir o a reparar las los puentes carreteras etc etc en mi ciudad o bueno en mi comunidad 10% a favor de Kamala Harris en cuanto al tema económico va a crear un ambiente económico que sea bueno para mi y mi familia están empatados ahí hay un puntito de diferencia este a favor de Kamala Harris según esto pero están dentro del rango de riesgo estadístico va a bajar los impuestos para mi y mi familia ahí lo tiene la ventaja Donald Trump pero fíjese que es una desventaja bastante más moderada va a bajar los precios para las cosas que compro día a día hay una ventaja de Donald Trump pero insisto es una ventaja mucho más moderada va a bajar la deuda nacional 7% a favor de Donald Trump pero también es una ventaja más moderada donde tiene mejores este ventajas Donald Trump y aún así son más moderadas que las moderadas de Kamala Harris es va a impulsar un clima para los negocios tiene una ventaja Donald Trump y mantendrá o incrementará las capacidades armamentísticas nacionales de Estados Unidos ahí si hay una muy buena ventaja a favor de Donald Trump entonces salvo que realmente haya una amenaza externa de Estados Unidos a Estados Unidos inminente es poco probable que esto le sirva de mucho argumento a Donald Trump ahí lo digo nada más estos son los puntos donde la campaña de Trump tiene que trabajar y esos son los puntos donde a lo mejor Kamala Harris podría echarle un poquito más de ganitas y asegurarse algunos más indecisos pero bueno entonces tomando en cuenta que se confirma lo que en las apuestas por el Bitcoin en lo que era el comportamiento del dólar se sentía se paladeaba un poco cuando cuando empezamos este cuando terminamos el debate esta semana o sea lo que hablábamos el miércoles me parece que podría estarse cristalizando para justificar este salto si Kamala Harris va a ganar las elecciones derivado de este debate con una mejor ventaja ya le separan le digo cinco puntos pues obviamente la FED tiene más espacio para hacer un recorte de tasas e inclusive un recorte de tasas a lo mejor más agresivo si me explico entonces y el artículo de timirados básicamente lo que dice es que la presión está aumentando sobre la FED para hacer un recorte más bien de medio punto para o evitar aparecer como desconfiada de la economía hay el argumento de que algunos dicen que si se mantuviera con un recorte demasiado magro el problema es que podría estar pensando que no tienen confianza en el famoso aterrizaje suave que yo creo que es un argumento un poco flimsy también pero es como una de las razones que el artículo de timirados dice y la otra es o para evitar aparecer que están quedándose por detrás de la curva que ese creo que es un argumento un poquito más fuerte podríamos decir que ese fue el argumento de 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 como se llama de como compensando lo que pasó con el quedamos detrás de la curva ya para controlar la inflación no quedamos por detrás de la curva ahora para arreglar el tema de el enfriamiento del mercado laboral entonces esas podrían ser las razones por las que podría estar interesante el tema de de este movimiento de a favor de medio punto porcentual de recorte pero yo realmente sigo sin ver ni un enfriamiento grave del empleo ni tampoco y vamos a ver qué pasa con las perspectivas inflacionarias según la universidad de michigan que es el único reporte digamos interesante que tenemos ya para este viernes que se está yendo la la semana pero realmente no hay así como que tú digas este no hay absolutamente nada eso va a ser a las 10 de la mañana y no se ve por el la cinta de esto pero ahí está a las 10 de la mañana universidad de michigan vamos a ver se está se piensa que debería de estar mejorando un poquito este dato de la universidad de michigan vamos a ver qué pasa hoy a las 10 de la mañana pero vamos estamos negociando con un mercado extraordinariamente poco este participativo para nosotros les recuerdo este dejar un fin de semana largo igual que los japoneses este pero aquí por motivos de no le conviene escucharme el 16 de septiembre pero bueno oiga este en los fundamentales que va a haber o bueno más bien que hubo ya en esta mañana salió el dato de inflación de francia sorpresivamente un poquito más bajo de lo esperado y la producción industrial que declinó un poquito en el compartido mensual ha venido ya bien débil desde el compartido manualizado se lo mostró hoy en el chat de red de forex hispana hace un rato entonces realmente no hay como que mucha sorpresa en lo que estamos encontrando en los mercados alrededor del mercado de divisas no ha habido mucho movimiento el crudo mantiene ahí un poco la ventaja mantiene su botín dicen por ahí yo creo que está haciendo una onda cuatro consolidatorias esto es un impulso alcista y eso es una condicional un poquito amplia este podría estar siendo este si fuera un impulso alcista este que no lo veo para impulso por el contexto pero bueno ya estamos llegando al retroceso del 38,2% mi percepción es que aquí hay un W X Y X y luego esto podría ser la onda Z pero para eso necesitamos que ya no se reviente estos máximos habrá que ver como se va la otra es que podría ser W X Y X Y ese es el ABC podría tener un tironcito más alcista pero ya no debería estar tan 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 expandido la otra es que aquí se esté formando un triángulo va a haber un decline que no parezca agarrar potencia y eventualmente se nos quede como por aquí el precio por ahí de los 62 y medio más o menos y desde ahí haga ya la onda 5 pero cualquiera de estas serían distorsiones a la probabilidad del patrón básicamente otra posibilidad es que aquí haya sido ya la onda 3 esto fue la onda 4 déjame poner este solo por la extensión de este me parece un poquitito más razonable déjame poner esta como alternativa bueno vamos a dejar este como creo que ahorita hay un poquitito más de probabilidades que esto fuera el principal la cosa aquí es el recuento de esta fasecita pero bueno 1 2 4 tendría que haber sido aquí el 3 por porcentajes me gustaba más el otro pero bueno tendría que haber sido así 3 4 y ese fue el 5 para hacer la onda 3 acá esto lo voy a dejar así como principal y como alternativo sostengamos el 1 1 2 3 y esto sería 4 por ahí no sé Eric me parece un poquito más sólido este argumento por acá y trae alternancia etc etc y entonces ya ahora sí para este escenario 3 este sí podría ser el triángulo famoso y por eso está arrancando con un movimiento que aunque todavía tiene espacio este dentro del canal inicial podría seguirse o podría ser simple versus compleja pero no me parece tanto esta situación en el en el tema del oro también conserva su botín dio un buen rally ahí me parece que la previsión de este movimiento de plana va bastante bien W X Y por ser las veces de esta B de plana que ya está justo al 161 lo que sí es que necesitaríamos empezar a ver que se revierta que de la vuelta todavía no aparece un rechazo de máximos tan claro y no está apareciendo porque están aumentando las probabilidades de un recorte más amplio se me explicó entonces mientras esto aparezca puede que se siga ese movimiento acuérdense que hasta aquí veníamos con un movimiento de de triple zigzag para hacer las veces de esta onda B que todavía no termina y no sabemos hasta dónde va a llegar y en el tema de el bueno esto era el 4 de la C de B en el tema del cobre ahí va agarrando un poquito de momentum el el movimiento del cobre ahí está obviamente reaccionando como buen commodity está en el punto crítico donde podría empezar a romper el canal base pero todavía no lo ha reventado con claridad entonces aguas ahí todavía puede aparecer sorpresas y en el tema del bitcoin pues aquí pudiera estar un primer impulso terminado si va a ser zigzag esta onda y entonces puede ser que aquí termina la onda a de y pero también puede estar extendiendo la fase 5 de esta onda a entonces ahora hay que tener un poquito más de pausa este en el tema del nasdaq sobre todo también me parece que ya está cerca del punto donde a mí me gustaría empezar a ver que cayera pero el problema que tiene es que en tiempos está bien bien cortito este repunte está muy agudo este repunte entonces la probabilidad de que esto sea más bien a lo mejor un zigzag sí pero para empezar la A de una plana me aparece un poquito más fuerte en el tema del Dow Jones también ahí estamos esperando a que termine ya casi llegó al clúster que estábamos indicando para la corrección esta de onda 2 pero en tiempos todavía este que diga en patrón interno todavía faltaría una corrección silla y leo otro tironcito al cista para acabar mi punto de descarte para esta idea sería creo yo este de aquí la A4 no debe entrar en el territorio de la onda 1 y este sería según yo mi onda 1 para esta onda C entonces aunque no es un soporte así a primeras vistas muy relevante este creo que para el yotista sería un un soporte relevante el de los 40 mil fracción casi 41 mil puntos entonces vamos a ver que pasa ahí con ese tema pero esto es básicamente lo más importante para esta mañana hubo algunos comentarios esta mañana de Kazaks le decía donde él ponía que las altas tasas pueden estar desacelerando la economía más de lo necesario esto implica me gustaría bajar más las tasas pero reconoce que hacer un recorte en octubre va a necesitar una importante crisis económica cosa o sea menos de que se les despepite el crecimiento económico no lo estaría haciendo este Kazaks o no lo estaría viendo así Kazaks como inminente el recorte un recorte inmediato en octubre las tasas están bajando la única pregunta es con qué rapidez las vamos a bajar o sea él dice ya estamos relajando la política monetaria pero reconoce problemas la inflación de servicios sigue siendo alta y persistente que es el handicap que tienen entonces por eso estaría justificado iniciar recortes graduales dice es parte de lo que de lo que tenemos en esta mañana del día de hoy hasta aquí le dejo lo que es este la el informe macro y ahorita nos vamos a echar un clavadito a ver si hay alguna operación silla para este viernes ayer tuvimos buenas operaciones por cierto bueno de hecho yo tuve una buena operación este la otra que este corte antes de poner de que el precio me sacara en break even porque había que ponerse ya en break even me salió en break even pero eventualmente probó que si me hubiera esperado hubiera pasado exactamente lo mismo pues me hace muy feliz no porque no es tanto lo que ganas sino que que tuviste que tuviste la razón dice por ahí jesse livermore este esto fue lo que hicimos el día de ayer ah no foto esto fue lo que hicimos el día de ayer esto de hecho estábamos en punto 9 cuando dije yo ya me salgo el precio se siguió si usted ve el euro el día de hoy el precio se siguió pero bueno teníamos zonas de resistencia importantes y sobre todo el comportamiento del canal este entonces pues había que estar saliendo ahí del canal estadístico el que le digo este me salí en break even y finalmente terminó en no es cierto este no cuál era el que a ver un segundin ah ese ese no lo tomé yo porque por la bronca del ah si ese es el que me salí en break even si terminó pagando por cierto pero yo ya no me quise quedar porque este había que estarle haciendo de niñero y me despedí le muestro aquí el chat de de como se llama de del análisis de ayer cuando nos despedimos decía yo a las 9 18 de la mañana por ahora ya no voy a tomar el dólar nozelandés pero si gusta quedarse a cuidarla puede funcionar funcionó al final de cuentas funcionó ahí lo tiene usted y no sé por qué no le saqué foto a la otra opción que era en el franco suizo donde yo me salí en break even esta se la se la muestro el franco suizo que yo me salí ah aquí está en break even uy este me faltó para la bitácora este y finalmente no terminó de pagar bien a bien entonces si se hubiera deseado ver hasta dónde llegue la 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 pues hubiera salido usted también en break even digo claramente aquí después de tres minutos muy probablemente alguien dijo no me salgo yo pero con este pegadito aquí arriba y pues qué bueno si sacó eso usted ahí perfecto pero yo desde que ya eso no estaba caminando durante la conferencia de prensa de esta lagart dije sabes que está caminando bien el franco esto no está el euro no está caminando bien el el franco porque tenía dirección opuesta no me voy a meter a ver qué onda y finalmente si terminó desplomando entonces es básicamente el otro escenario que que teníamos no este y le digo el del dólar neos holandés que no no lo quise tomar porque sabía que le faltaba muchísimo para caminar este en el día hubiera estado interesante a lo mejor entrar en break even y pausar ahí podría ser argumentable este pero creo que de haber hecho eso de todos modos hubiéramos salido en break even aquí y ya se hubiera ido sin nosotros entonces realmente no había mucho argumento ahí para para sostener la posición porque una vez que dio el arranque se frenó antes de llegar a la meta la meta estaba en esta resistencia y luego ya se regresó entonces bueno básicamente ahí casi todas las señales que tuvimos hubo creo que excepto la del canadiense que acabó revirtiendo todas las demás señales perdón la del franco que acabó revirtiendo todas las señales estaban cumplieron con lo que estábamos proyectando pero no nos dieron entrada porque nos faltó un retroceso más profundo entonces fueron más rápido lo esperado a correr y ahí pues vuelvo a insistir el tema es que o el mercado se pone a mi modo para que mis relaciones de riesgo beneficio sean válidas o no le entramos eso se llama preservar capital y la preservación de capital es mejor forma de ganar dinero pero bueno hasta acá lo dejo si me está viendo como suscriptor del servicio análisis en vivo quédese con nosotros ahorita le pongo ya las gráficas del día de hoy si me está viendo como suscriptor del servicio de análisis en una versión grabada cambio de video y si me está viendo como radio escucha de forex hispana que a lo mejor uno está viendo verá esto casi a las 7 de la mañana este pues suscríbase gracias nos vemos nos vemos Gracias.